Así es, muchos de los que están aplicando a la acción diferida piensan que podrían obtener un trabajo acorde a la carrera que han estudiado o a la que están estudiando. Otros quizás están pensando de que pueden llegar a la universidad fácilmente sin el peligro de ser detenidos por no tener licencia y luego ser deportados. Y quizás otros van más allá y piensan de que podrían obtener una mejor cuota universitaria por este programa. Me gustaría seguir estudiando, seguir con mis estudios en el colegio, si Dios quiere poder estudiar ingeniero automotriz. Francisco llegó al Consulado de México como otros jóvenes para poder obtener su pasaporte y aplicar al programa de acción diferida, pero para él significa más que olvidarse del miedo al fantasma de la deportación. Quizás ayudándoles a construir, a comprar su casa que quieren o ayudarles a darle un poco de dinero para que ellos puedan agradecerle por lo que ellos han hecho por mí. Con el permiso de trabajo quizás, dice, pueda ayudar a sus padres económicamente con un trabajo mejor. Voy a hacer un esfuerzo para poder estudiar. Aunque el hecho de poder conseguir o no licencia de conducir en el estado es algo secundario, él cree que de alguna manera podría obtener mejores oportunidades de estudio. Bueno, me puedo mover ya más, puedo ir a la escuela, si puedo manejar, no voy a meterme en muchos problemas. Laura Mendoza también llegó al Consulado Mexicano. Ella participa en un programa de becas universitarias parciales que le ayudan a pagar su cuota universitaria, pero tiene la esperanza de que con la acción diferida pueda llegar a dejar de pagar cuotas como extranjero y pagar como estudiante residente. Para mí, como es mucho dinero, lo valoro aún más. Tengo que estudiar más duro porque sé que es mi dinero y me duele lo que gasto. Pero para Laura lo más importante es ejercer la carrera que estudia en el Georgia Premier College. Yo trabajo en una tienda de cashier, en administración de empresas. ¿Por dos años? Por dos años y voy a seguir para entrar a marketing. Esta estudiante indocumentada dice que tiene que pagar cerca de 6 mil dólares por semestre y espera que las cosas puedan cambiar en un futuro. Y según explica el Instituto de Política Inmigratoria en su página de internet, los estados tienen la opción de decidir si podrían entregar una licencia de conducir o no a las personas que apliquen al programa de acción diferida. También se les ha dado la potestad de que decidan si pueden otorgar cuotas universitarias de extranjeros o de residentes a los estudiantes que estén bajo este programa. Ahora regreso con ustedes.